Una maquinaria pesada y un gran piquete policial, llegaron funcionarios de la Alcaldía de la Concordia a desalojar a varias personas que dicen ser posesionarias de los predios del denominado Proyecto Urbanístico Habitat Seguro, terreno que la municipalidad contempla la construcción del nuevo Hospital de la Concordia. En base a la norma, se establece que para cualquier plan conjunto habitacional, tiene el Consejo que aprobar. Eso es lo que no ha sucedido. No fue aprobado por el Consejo. Muéstrame que el Consejo haya aprobado. No, eso es una resolución emitida seguramente por el alcalde. No obstante, la parte defensora de las personas asentadas en los más de 130 lotes, dice tener el sustento legal que los certifica como posesionarios de dichos terrenos. Y hasta una resolución del Consejo Municipal de la anterior administración, donde se expropiaron las tierras para ser entregadas a estas familias. Todo el lote, como ustedes pueden ver aquí, fue expropiado. Se hizo el proceso de expropiación, se le canceló a su anterior propietario, se adjudicó al hospital, se dejó un espacio para la casa municipal. No hemos incurrido en la invasión de tierras, no hemos incurrido en la usurpación. Por su parte, Axel García, intendente general de policía, señaló que su presencia en el lugar era nada más para garantizar el orden público y evitar desmanes, puesto que el desalojo no se realizó con una orden judicial ejecutoriada. Las competencias de las áreas municipales son netamente del GAT municipal. Entonces, como ente gubernamental, no puedo ingresar a hacer alguna situación que es municipal. Ahora, al momento que me piden el apoyo logístico, sí puedo ayudar con la logística de seguridad. ¿Por qué? Porque nosotros, como autoridades de control, conjuntamente con la Policía Nacional, estamos para precautelar el derecho a la vida. El municipio de La Concordia, a través de un comunicado oficial, enfatizó que este proyecto habitacional nunca fue aprobado por el Consejo Municipal anterior, debido a su ubicación destinada a la construcción de la nueva casa de salud. Agregaron que se tomarán todas las acciones legales correspondientes para demostrar que los predios han sido invadidos. Finalmente, los ciudadanos no desalojaron el sitio y la maquinaria, junto a los funcionarios del municipio, se retiraron del lugar.